¡Bienvenidos románticos enamorados! Es un placer estar aquí Muchas gracias Esto es algo de lo nuevo Si alguien lo conoce lo canta conmigo y dice ¡A ver! Por volver a sentir Un cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos y un noche Por sentir tu calor Y el roce de tu piel Yo daría mi vida Por que volverás un día ¡Ay amor! ¡Ay te sigo queriendo! Porque aquí me pertenece mi vida En tus manos La vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte enamorado y feliz Mi vida te amo Y ya suena lo nuevo que se viene Mario Luis ¡Ya no estás más a mi lado corazón! En el alma solo tengo soledad En el alma solo tengo soledad ¡Ay te duh! Por sentir tu religión Cientos de sol no encontraba De que alérgica me pintabas El amor y la pasión A ver ustedes En el medio en tu corazón No hay tiempo que en tu corazón No hay tiempo que en tu corazón En el medio en tu corazón En el medio en tu corazón En el medio en tu corazón Apagando la después Al que invita tan oscura, sin tu amor no viviré, siempre pues de la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión, siendo yo el sol y encontraba, no es nada lo que necesitabas, tu amor y la pasión. Gracias por ver el video.